Bueno, gracias Luis, gracias a todos y todas. No sé si saben, pero el presentador, el periodista que estaba acá, ese es un sommelier de café, es una de las personas que más sabe de café en la Argentina. Yo lo suelo escuchar en la radio y siempre es realmente muy elocuente en todas las cosas que está planteando y realmente es parte de lo que faltaría en esta mesa, Luis. Pero bueno, solamente por eso, pensé que los traían, pero no pasa nada. Ahí está Cabrales, ahí, perdón, 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 mirá a Martín. Ah, hizo la ceña como traigan el café ahora, ahora que te nombramos traen el café. Muy bien. A ver, ¿cómo está la Argentina hoy? La Argentina hoy está con un crecimiento muy acelerado de sus exportaciones. Argentina hoy, en los primeros 10 meses, entre enero y octubre, ya tiene 65.000 millones de dólares de exportación. Tenemos proyectado llegar a los 75.000 millones de dólares de exportación a fin de este año. Y hace muy poco hemos lanzado, junto con Cecilia Todesca Bocco, junto con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y junto con el Ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, hemos lanzado también un plan exportador, un plan de desarrollo exportador, con un objetivo y una métrica, que es llegar a los 100.000 millones de dólares de exportación. Ese es el desafío que tenemos. Parte de esto lo conversamos cuando estuvimos, gentilmente nos invitaron a participar, a Cecilia y a mí, en una mesa, ahí en la Comisión Directiva de la UIA. Y parte de esto comentábamos, que los desafíos de la Argentina son estos. El presente de la Argentina es un presente desde el punto de vista exportador, donde se están creciendo en valores y se están creciendo en cantidades también. Bien, naturalmente, que los valores están creciendo a un ritmo más acelerado que las cantidades, pero no es menos cierto que también han mejorado las exportaciones de manufactura de origen industrial, por ejemplo. Yo lo primero que celebro es que se haya podido realizar este encuentro hoy. Parte de lo que decía nuestro jefe de gabinete es completamente cierto desde el punto de vista de que haber logrado y estar llevando adelante este encuentro es porque lo peor de la pandemia ya está quedando atrás. Y eso es producto de un trabajo sanitario, de un trabajo de cuidados individuales y colectivos, y de mucha responsabilidad en la vacuna. Yo veo ahora y trato de, en todos los espacios, Luis, disculpame que me vaya un poco de agenda, pero en todos los espacios que tenemos posibilidad de expresarnos, tenemos que expresar que si no queremos tercera ola, tenemos que completar las dosis, tenemos que dar las segundas dosis. Si no queremos tercera ola, en la Argentina necesitamos completar los esquemas de vacunación. Y acá somos nosotros. Somos nosotros hablándole a un trabajador o a una trabajadora de sus empresas que tienen dudas sobre la vacunación, que vayan y se vacunen. Que tienen dudas sobre la vacunación de sus hijos, que vayan y lo hagan. El día de ayer, la ministra de Salud, Carla Bisotti, nos comunicaba la nueva marca que habíamos llegado a completar en nuestro país. El 80% de los mayores de 18 años en la Argentina ya tienen el esquema de vacunación completa. Ya tienen las dos dosis. Que la Argentina esté transitando este momento de la pandemia no es magia, es vacuna. Es vacuna y cuidado y responsabilidad social. Así que los convoco también a ustedes como hombres y mujeres de negocio, como referentes, a que sean parte de este impulso que tenemos que darle a todos aquellos que todavía tienen dudas sobre la vacunación. o que se han dado la primera dosis y como ven que, bueno, esto viene tranquilo, la segunda dosis la voy postergando. No, es importante que se completen. Y después aquellos que ya empiezan a ser parte de ese segmento que se tiene que dar un refuerzo, que también lo hagan. La pandemia no pasó. Cuando lo estamos viendo en el mundo, lo que estamos viviendo es justamente como la pandemia sigue estando, con nuevas variantes que van a seguir existiendo y va a seguir habiendo otras. No hay que asustarse, hay que actuar con responsabilidad. No hay que asustarse, hay que actuar con responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hombres y mujeres de negocio, referentes de la Argentina, que son ustedes, que tanto pueden contribuir, que tanto han contribuido en su momento, cuando hubo que pelearla, y no había vacunas, cuando hubo que pelearla con los protocolos, y hablábamos con muchos de los que están acá, con Cecilia, y nos planteaban, bueno, a ver, el protocolo de cuidado, y tanto han hecho para cuidar a sus trabajadores y trabajadoras, y han sido tan significativos en esta lucha contra la pandemia que hemos tenido que soportar como sociedad, pero que miramos al frente, con capacidad de poder rendir cuentas de cada uno de los actos que hemos hecho, que con aciertos o errores siempre actuamos defendiendo la vida y defendiendo la salud de los argentinos y argentinas. Me aparté, disculpame, y volvemos ahora a las exportaciones. El proceso que estamos viviendo ahora de reactivación, de recuperación económica, la nave insignia de ese proceso de recuperación y reactivación económica es la industria. Lo estamos viendo, en niveles de empleo, niveles de actividad, en niveles de utilización, de capacidad instalada, de plantas, y también en niveles de inversión. Confiamos en llegar este año a una tasa de inversión del 30%. Es decir, el jefe de gabinete también hacía referencia a las proyecciones que tenemos de crecimiento para este año, de llegar al 10%. Eso implicaría que en un año estamos recuperando lo que perdimos en la pandemia, prácticamente. Y eso es fundamental para que la Argentina continúe en esta senda de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es lo que venimos haciendo nosotros? En la Cancillería tenemos el Plan de Desarrollo de Exportaciones y tenemos el Consejo Público-Privado para la promoción de exportaciones. Acá se ha hecho un trabajo con 365 cámaras y se han identificado 76 complejos productivos. Con esto hemos logrado redefinir una oferta exportable y el 14 de diciembre vamos a estar presentando los resultados de este trabajo. La Cancillería, aparte de tener como prioridad el aumento de las exportaciones, tiene también como prioridad la posibilidad de abrir mercados y de abrir mercados de un modo inteligente. Cuando nosotros hablamos, y Luis hacía referencia, sobre la geopolítica y cómo esto también genera oportunidades en los desarrollos económicos o los alineamientos, o básicamente lo que tiene que ver con una mirada multilateral, que es lo que tiene la Argentina. Se hacía referencia en la presentación, el presidente de este encuentro hacía referencia a ello. Ahí lo que plantea la Argentina es inserción inteligente, es inserción de sus productos, pero también evaluar dónde nosotros somos y tenemos capacidad para desarrollar nuevos negocios y poder avanzar. En eso la Cancillería viene trabajando. Una de las cuestiones centrales que planteaste, Luis, en tu pregunta tiene que ver con las tantas veces discutidas inserciones en las cadenas globales de valor. Y acá nosotros nos permitimos decir que nosotros lo primero que tenemos que planificar es una inserción, una integración regional de las cadenas globales. Es decir, cadenas regionales de valor. Ahí hay un desafío. Y ahí Argentina puede tener un trabajo muy significativo. A partir del Mercosur, que es nuestra plataforma. La plataforma de exportaciones de la Argentina es el Mercosur. Cuando nosotros vemos que los primeros pasos de la internacionalización de una empresa, de una compañía, se dan en países vecinos, también lo que vemos que el 50% de las exportaciones argentinas que tienen medio o alto valor agregado o incorporado se da en la región y se da en el bloque. Que las exportaciones fundamentales que incorporan la ciencia y la tecnología se dan en nuestra región. Por eso es que nosotros tenemos que continuar salvando el Mercosur. Claro que hay diferencias. Y las hubo. Se cumplen en este tiempo, imagínense que estamos cumpliendo 30 años. De esos 30 años, seguramente hubo miradas distintas. Y los países que integran el Mercosur tuvieron trayectorias y tienen trayectorias económicas distintas. Pero en ningún momento se interrumpió. Porque todos entendieron que de esa unidad en la diversidad surge la fortaleza. Nosotros tenemos y se ha encontrado como como un vector de estabilidad democrática en nuestro país, en los países integrantes, el Mercosur. Pero también como una integración económica y comercial que le ha permitido ganar escala a los productos argentinos y de ese modo ser competitivos en el resto del mundo. Esto es lo que no tenemos que perder. Nosotros tenemos que apuntalar, es cierto, ver con mucha inteligencia y con mucha apertura qué es lo que está sucediendo con con la economía del conocimiento o con con las exportaciones que se están dando de ese vector. Se va a llegar este año a 6.500 millones de dólares de exportación en ese sector exportador. Casi lo mismo que la automotriz. Exportación de talento, exportación de conocimiento, trabajo, empleo de calidad para los jóvenes, para las mujeres, para las diversidades. Acompañados desde el Estado, naturalmente. El Estado ha cambiado hace muy poco la normativa de economía del conocimiento y ha estimulado la creación de nuevas de nuevas compañías, de nuevas startups y eso está teniendo mucha repercusión. Tenemos que aprovechar este dinamismo y quizás la pandemia y la deslocalización que se está dando en términos productivos bueno el sector que más expresa esto es la economía del conocimiento que puede poner puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestro país y solo necesita conectividad. Esos son los desafíos que tenemos por delante. El desafío de construir o discutir cómo va a ser el Mercosur los próximos 30 años. ¿Cómo va a ser el Mercosur los próximos 30 años? El Mercosur como la política exterior, la política de Estado en términos de relaciones exteriores más importantes de nuestro país. Ahí es donde nosotros tenemos que animarnos a debatir y a debatirlo con quién. ¿Es el Estado el que debe definir en soledad esto? ¿O los empresarios que han trabajado en foros de integración regional tienen algo para aportar y tienen algo para decir? Bueno, yo creo lo segundo. Yo creo que hay un trabajo para hacer desde el Estado, que hay un trabajo para hacer desde los Estados, que hay un trabajo para hacer en cuanto a la política y a las relaciones exteriores, pero hay un trabajo fundamental que les corresponde a ustedes. Hay un trabajo fundamental que es el trabajo de identificar inversiones, identificar oportunidades de negocio y ser parte de las definiciones estratégicas del Mercosur de los próximos 30 años. Muchas gracias. Bueno, Santiago, antes que nada agradecerte, pero una pequeña reflexión final, yo te diría, digamos, la construcción del Mercosur en términos de la relación interempresaria surgió con un enorme recelo entre las empresas y los sectores y hemos transitado estos años, estas décadas y yo te diría que hoy es muy absolutamente sólida la relación interempresaria que hay en la región. Me animaría a decirte que es más sólida aún que la relación política. Con lo cual, digo, me parece que es muy útil que ustedes desde la función pública puedan aprovechar de esa interrelación que ya tenemos porque eso nos puede permitir en el futuro en las negociaciones a los que nos ha tocado participar en varias de ellas, tener lo que se llama el cuarto de junto que es muy dinámico que te permite generar relaciones y vínculos para las negociaciones que vienen. Me parece que eso es útil y contar con esta casa que tiene toda la decisión y toda la vocación por acompañarlos en las negociaciones que inician. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.